¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Se conoció la determinación judicial sobre esta causa que había sido iniciada por irregularidades detectadas en el Plan Cunita. El juez federal Claudio Bonadio sobreselló al gobernador Juan Manzur. Ante la ausencia de pruebas nuevas, el magistrado aplicó el criterio del Tribunal de Alzada, que en su momento había revocado el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación de la gestión kirchnerista. En el año del bicentenario de nuestra independencia son numerosos los eventos institucionales que tienen sede en Tucumán. Uno de los más importantes ha sido el celebrado ayer, la sesión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal. En el orden del día se analizaron temas de actualidad, como las causas de corrupción y la aplicación o no del impuesto a las ganancias a los jueces. David Toledo seguirá al frente del gremio docente de ATEP. Aseguran que la diferencia en las urnas fue de un 65% a su favor. Los ganadores ponderaron la participación de los docentes con respecto a años anteriores. Descartan desde el oficialismo las irregularidades denunciadas por otras listas. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!